En este video veremos las preposiciones del inglés en el ejercicio denominado, Repaso Español-Inglés. Bienvenido a Talker Team. Tras. Behind. Sobre, en. On. Sobre, durante, más de. Over. Sobre, de, acerca de, alrededor. About. Sobre. Onto. Sin. Without. Siguiente. Following. Relativo a, respecto, sobre. Regarding. Por, junto a, de. By. By. Por, encima. Above. Por, de. Of. Por, a través. Por. Por, a lo largo de. Along. Parecido. Like. Para, por, a, hacia, hasta. To. Para, por. Para, por. Para abajo, por debajo. Down. Menos. But. Mediante, a través de. Through. Más allá de. Beyond. Más allá de. Past. Más. Más. Junto a. Alongside. Junto a. Beside. Junto a. Next to. Incluido. Including. Hasta, hasta que. Up. Hasta. Till. Hacia, para. Towards. Hacia, con, para, por. Toward. Fuera de, de. Off. Fuera de. Outside. Excepto, salvo. Barring. Excepto, salvo. Save. Save. Excepto, con excepción de. Excluding. Excepto. Except. Entre, en. Among. Entre. Between. Encima, sobre. Upon. En, hacia. Into. En, a, dentro de. In. En, a, de. At. En medio de, entre. Amid. Enfrente de. In front of. Durante. During. Después, tras, por, parecido. After. Desde, de. From. From. Desde. Desde. Dentro, en. Within. Dentro. Inside. Debajo, según. Under. Debajo, debajo de, según, conforme a. Until. Debajo de. Below. De, como. As. Contrario, frente a, en frente de. Opposite. Contra. Against. Conforme a. According to. Concerning. Concerning. Con. Sobre. Cerca de, junto a. Near. Bajo, debajo de. Beneath. Antes, ante, delante de. Before. Alrededor de. Round. Alrededor. Around. Afuera. Out. Además, aparte de. Besides. A través de, al otro lado, contra. Across. A través de. Via. A pesar de. Despite. A lo largo de. Throughout. A favor de. Pro. A diferencia de. Unlike. 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 Gracias.